Muy bien, 9 y 1 de la mañana y acá tenemos imágenes de lo que corresponde a las vías que se encuentran cerca o afuera de las urbanizaciones en Villa Club. Mira, en el estado prácticamente son... Casa Club. Casa Club, perdón. En la Vía Gaule. Son cráteres. Mira tú, cráteres los que se encuentran en este momento. ¿Sabes por qué me quería, Rosita? Porque ahí pasa mucho transporte pesado, transportación pesada. Eso te iba a decir. A ver, estamos viendo ahí las imágenes. Si las ampliamos un poco, pareciera que es vía la costa. Pero quisiera ver... Bueno, sí, confirmado, vía la costa. Hay lugares donde específicamente vemos esas calles que están destruidas. A ver, pero mucho ojo ahí, ¿no? Es verdad, hay muchas canteras por ese lugar y entonces son vehículos de transporte pesado que pasan y van dañando la calzada. Y sobre todo ahora en época de lluvias también la situación se ha incrementado. Lamentablemente ahí hay más huecos que parecen cráteres, como tú lo dices. Pero, a ver, hay algo más también. La ATM, lo que nosotros sabemos, tiene ya la competencia de la vía la costa. Y ellos se han comprometido también a realizar labores en ese sentido. Entonces, esperemos pues que eso se concrete, ¿no? Ya, porque lo hagan lo más pronto posible, ¿no? Yo sé que todo es un proceso, indudablemente, pero esto nos envía a la comunidad que espera y aspira, tal como tú lo dices, que estas calles que están en mal estado sean reparadas precisamente para poder transitar. Porque ahí es urbanizaciones. Sí, exacto. Es un sector residencial. Por supuesto. Entonces, también hay carros pesados. Y es que hay canteras por ahí. Entonces, eso más el clima, más la lluvia y demás han afectado. Pero mírase. Claro, pues lo daña aún más. Y entonces, ahí es el llamado de todas las personas que habitan en ese sector de la vía la costa. Porque no es en toda la vía principal, sino es por las calles secundarias también que hay eso. Entonces, yo me acuerdo que vi un reportaje, incluso que hicieron una inspección ahí, elementos de la ATM, para ir reparando de a poco, porque son bastantes tramos los que están afectados. Pero entonces, si hacen una reparación integral, algo más debería darse, porque igual, de todas maneras, siempre pasan vehículos pesados ahí. Y en época de lluvia va a volver la misma. Oigan, calles secundarias, universitarias, primarias o preprimarias, pero lo importante es que se tomen en cuenta. Nosotros, ¿por qué pasamos esto? Para que las autoridades vean lo que nos llega acá en la redacción, donde la gente, lamentablemente en algunos casos, tienen problemas en su vehículo con el tren delantero, las llantas y demás. Y exhortamos, obviamente, a las autoridades para que observen aquello y tratemos de solucionar a la comunidad, aquello en la vía a la costa. Y esta es la denuncia que envían nuestros amables televidentes a través del WhatsApp, que nosotros la hacemos pública acá, para dar a conocer a las autoridades y que hagan la reparación respectiva. Pero tenemos más denuncia.